Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a C2. Estoy súper feliz porque después de dos años fui escuchado, porque yo lo había dicho, lo de Avicii y nadie me paró bola, pero al fin se hizo justicia. Antes de comenzar quiero saber cómo estás, cómo has pasado, cómo has pasado todos estos días, cómo te has tratado todos estos días. Déjame acá en comentarios cómo has pasado para yo estar leyéndolo y saber cómo has estado, porque para mí es muy importante saber cómo están mis followers. Mi nombre es Iván Maldonado, soy de la Costa Caribe y bienvenidos a mi canal. Sabía que el Vaticano está lleno de pedrastras y violadores, así como Michael Jackson fue silenciado por investigar y descubrir esta red de pedófilos de la élite. La familia real asesinó a la princesa Diana por descubrir todos sus secretos. Avicii fue silenciado por descubrir a los líderes de una red de pedofilia. Chester Benedict, vocalista de Licking Park, no se suicidó. Lo silenciaron por llegar a fondo a la investigación que él estaba cubriendo junto con su esposa y tenía que ver con la familia real. Supuestamente se suicidó, pero también silenciaron a Chris Conner por ayudar a Chester con su investigación. ¡Qué verguero! Y Jeffrey Aiton era el encargado de a su vez conseguirle los niños a Hillary. Y Hillary a estos líderes a nivel mundial. Que misteriosamente Jeffrey el año pasado se suicidó. También se dice que Justin Bieber no es un mal tipo y abusan de él. Los dueños de la industria musical a nivel global. Líderes de esta red de enfermos. Lo cual le dicen a Justin Bieber qué hacer. Y lo más seguro es que él sea el próximo silenciado por su video Yuvi. De hecho Ariana Grande rechazó unirse a esta organización al rechazar su título de dama ofrecida por la reina de Inglaterra Isabel II. Que dicen que por eso fue que se produjo el accidente o más bien el atentado en el concierto de Ariana Grande hace años. La OMS sabía lo del COVID antes de que sucediera. Y ordenó que no se dijera, ni se expusiera, ni se avisara a nadie sobre el tema. Ojo aquí que todo lo anterior fue real 100%. Así que probablemente esta teoría también pueda ser cierta. No lo estoy afirmando. Pero el tiempo solamente me dará la razón así como me la dieron. Con el atentado de Avish. ¿Cuál atentado? Con el asesinato de Avish. Ojos y atentos. Cibernautas acusa a Dress de ser el asesino de XX Tentación. Y The Weeknd lo sabía. Jasset Offring, más conocido como XX Tentación, fue silenciado a tiros a la salida de un concesionario de moto hace varios años. Y le dispararon en varias ocasiones en el pecho y garganta. Pero lo más raro es que él iba con un acompañante. Y al acompañante no le pasa absolutamente nada. En el cual si no sabes de qué te hablo, pinche acá arriba por no cargar en lo que tienes más de ver este video. Pero lo más extraño es que XX Tentación los vio dentro del concesionario cara a cara. Y aquí podemos verlo. ¿Quién lo diría que minutos más tarde estos acabarían con su carrera y con su vida? Dicen que el rapero Soldier King fue el culpable. Pero este lo niega rotundamente en todas las ocasiones que se le ha preguntado. Y hasta el momento la única prueba es, al parecer estaba cerca del lugar. Y además pasó con una máscara roja en el historial de Instagram. Uno de los detalles que dio la policía acerca de la muerte de X, de la persona que le disparó a X, y al parecer fue un encargo de Drake. Y es que aseguran los fanáticos que el asesinato de XX Tentación se probó fue por la enemistad de Drake y XX Tentación. Y es que si podemos reparar un tema de Drake llamado, hay un ser, se refiere o dicen que se refiere a XX Tentación y su muerte. Abro hilos, ojo, no estoy diciendo que esto sea verdad, simplemente es una teoría que está cayendo cada vez más fuerza. Y quiero explicárselas a ustedes para que la puedan entender. Todo empezó en el 2017 cuando X Tentación lanzó su tema, Look at Me. Mismo que lo hizo tener fama entre sus seguidores y reconocimiento entre multitudes. Tiempos después, Drake lanzó su llamado, More Life. Pocos meses después de X haber lanzado su tema, Look at Me. Y es que aquí fue donde inició todo el mundo aquero. Fue la canción K-N-T de Drake que llamó la atención de X al tener el mismo estilo y ritmo que Look at Me. El cual esto no le gustó nada a X. Ojo, recordemos que Drake siempre se han visto involucrados relacionados con no copiar, pero sí como plagiar ritmo de otros artistas. Porque no es la primera vez que él se ve involucrado en este tema. Por eso X decide irse contra él. Aquí en esta imagen vemos como X empieza a tirarle más pesado a Drake. Dejándole en claro que el éxito del canadiense Hobble Blink es copia de otra canción. O sea, la de él. Aquí fue donde Drake empezó a tener molestia con X. Avanzamos la historia un año después. Donde en marzo del 2018, X lanza su albu e interrogación. Con temas como ZAP. Que para mí X era como la copia de Billie Ely. O Billie Ely es la copia de X Tentación. Porque los dos cantan la misma vaina como una canción de toda deprimente que dan ganas de suicidarse. El álbum empezó a tener mucha popularidad entre los nuevos y los viejos seguidores de X Tentación. Aclaro, a todos los artistas viejos les molestó que un chico de la nada saliera y se catapultara. Pasemos al acontecimiento más importante y fue la muerte de X Tentación. Que aquí es donde de verdad todo se pone un poco más confuso. Porque la muerte de este chico impactó a todo el mundo. Por un presunto robo a mano armada. Porque ojo, le dispararon múltiples disparos en la garganta y pecho. Y hay que tenerlo en cuenta porque más adelante lo van a tener que recordar. Y es que tenemos que retroceder un poco tiempo más atrás. Donde X Tentación publicó en su Instagram que si le llegaba a pasar algo, Drake tenía la culpa. Pero ojo, esta noticia quedó ahí. No tuvo relevancia a pesar que él lo advirtió meses antes de su muerte. Porque aquí la cosa ya pinta rara al recordar que él lo dijo, él lo afirmó y nadie hizo nada. Junio del 2018 ya ha pasado pocas semanas de la muerte o del fallecimiento de X Tentación. Cuando Drake decide lanzar su álbum llamado Scorpio. Que cosas no? Sigamos con este verguero. Muchos fans pensaron de que Drake había borrado del mapa a X Tentación. Debido a que iba a lanzar su álbum y no podía correr el diálogo de que X Tentación le quitara el primer puesto. Y por miedo de que el álbum interrogación de X Tentación opacara el suyo llamado Scorpio. Es sospechoso pero a la vez todo tiene sentido. Lanzar álbumes el mismo año con fecha cercana de dos artistas que cantan prácticamente lo mismo. Es un riesgo que pocos artistas se someten a cumplir. Debido a que puede ser pérdidas grandes económicas para su carrera y su vida. Y qué curioso que resulta muerto uno de ellos. La cosa es peor cuando el álbum de Drake, un tema en particular I Am Z, tira ciertas sátiras referentes a la muerte de X Tentación. Porque recordemos que X Tentación murió de múltiples disparos en el pecho y garganta. Y es que aquí es donde entra mi mejor amigo fin de semana. O sea The Weeknd. Ellos eran muy amigos desde el año 2010 al 2011. Pues recordemos que Drake fue el que apoyó a The Weeknd para que llegara mucho más lejos en la industria musical. Porque le gustaba su música, su letra y de una otra manera hicieron clip. Eran tan inseparables que ellos tienen hasta un apodo en común. Pero debido al acontecimiento de X Tentación y relacionado con Drake. The Weeknd decidió alejarse de él. A mediados del 2018 Drake lanzando su álbum. En agosto de ese mismo año 2018 con el lanzamiento de Travis Scott, Astro Ward. Llegó la colaboración con Drake en Seacott Model. En octubre del mismo año se estrenó ese videoclip. Lo curioso y perturba madre viene en camino. Porque ese bendito video tiene una parte donde Drake está cayendo como si fuese un meteorito. Impactando algo en la tierra. O más bien a alguien en la tierra. Y ese alguien en la tierra que impacta a Drake. Tiene las mismas características de X Tentación con la rata blanca en la pinta. Y es que parece que fuera X Tentación. Y si no me creen, ¿por qué Drake se tomaría la molestia en una colaboración con Travis Scott? Hacer esta semejanza. Después de mucho silencio de The Weeknd del 2018 colaboró con dos artistas diferentes. Y lanza un tema llamado Prince of My Hero. Aquí señala como en esta persona a Drake. Si te defines a ti mismo, dile la verdad a los negros de tu lado. También cabalgarían por mí. Aún perdiendo el tiempo, trata de venir también por mí. Y que él solo tenía que decir la verdad. ¿Pero a qué se refería The Weeknd en verdad? Y es que aquí es donde confirmó que esto llevaría a The Weeknd a ser cómplice del asesinato de X Tentación. Por el simple hecho de saberlo y no contarlo. Y es que The Weeknd hace connotaciones en que lo estaban buscando y supuestamente lo estaban cazando también para quitárselo del medio. Y es que tenemos que recordar que The Weeknd y Drake han sido atacados varias veces por varios hackers. Donde dicen que van a exponer sus secretos. Y de hecho ellos pagan 21 millones de dólares para ellos mantener sus secretos a salvo. Porque hace poco tiró un ataque de hackers. Donde dijeron que iban a exponer toda la mierda que ellos habían hecho. Y lo más raro es que hasta hace poco está saliendo a la luz esta teoría que afirma que Drake asesinó a aquí Tentación. Y The Weeknd lo sabía, pero se lo cayó. Y de hecho dicen que por eso Selena Gomez decide terminar con The Weeknd al enterarse de este mierdero. Claro marico, o sea, ¿quién va a querer estar con un cómplice de un asesino? Nadie. En fin, teoría hay muchas. Pero la verdad esto tiene todo sentido después que me puse a investigar y asociar un tema tras otro, tras otro, tras otro. Porque recordemos que los artistas son expertos en videos y letras. Acusarse unos contra otros. Y no recordemos a Nicki Minaj con Cardi B. O Katy Perry con Taylor Swift. ¿Quién más? Porque qué necesidad hay de que Drake mencionara a X Tentación en sus canciones burlándose de la muerte. Y The Weeknd después tratara de burlarse de Drake o tratara de que Drake dijera la verdad. No tiene sentido nada de esto. La verdad es que es una teoría que quería compartir con ustedes porque de verdad me pareció muy interesante. Porque si nos ponemos a analizar, sí tiene mucho sentido todo lo que dije a continuación. Y la verdad, confirmarlo, confirmarlo no lo sabremos nunca. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que X Tentación está muerto. Y hasta el momento nadie sabe o nadie supo o nadie ha confirmado quién fue el asesino en sí. Solamente este nuevo rumor que está saliendo a continuación. Entonces, si te gusta el video, por favor, regálame un like, suscríbete, activa la campana y notificación. Porque de verdad, de una u otra manera, en la industria musical hay tantos secretos como en el Vaticano y como en la política. Lo cual, todos saben, pero ninguno habla por temor a que lo silencien. Entonces, no siendo más, me despido. Chalín, Chalín Pingüín. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido. No siendo más, me despido.